Se inauguraron las aulas de la secundaria 13 de Mar del Tuyú y se entregaron los sensores de gas para todo el establecimiento. Estamos muy contentos de haber completado esta ampliación. Ya el año pasado habíamos hecho otra ampliación. Bueno, ahora concretamos estas dos aulas y ya nos comprometimos a hacer un aula más grande o si no dos aulas para completar esta obra. Este es un secundario de los más numerosos. Ahí tiene alrededor de 800 alumnos. Desde el comienzo de la gestión estamos comprometidos con la educación en todos los niveles, con la posibilidad también de traer carreras universitarias, de ampliar la oferta de carreras terciarias. En la costa son 40 carreras que se pueden estudiar. Tenemos becados hoy 1.600 jóvenes que están estudiando carreras terciarias universitarias y al mismo tiempo invertimos en la infraestructura de educación de las escuelas provinciales. A veces a la provincia se la hace más difícil. Y bueno, el municipio está presente para acompañar a los establecimientos del Partido de la Costa. No solamente lo que tiene que ver con la infraestructura, no solamente con toda la política educativa, sino con políticas que tienen que ver con el cuidado. Al comienzo de la gestión fue el primer municipio que instaló alarmas monitoreadas en los centros educativos. Al mismo tiempo pudimos avanzar también con la instalación de defibriladores. Ya hemos cubierto 50 establecimientos también que tienen hoy instalados defibriladores, vamos a completar el 100% este año, que estamos haciendo zonas cardioprotegidas para cuidar a los alumnos, para cuidar a los docentes. Y en ese cuidar, también este año estamos llevando adelante una política que es la instalación de detectores de gas. Entonces, en cada lugar que hay un calefactor, que hay un termotanque, que hay una cocina, va a estar instalado un detector de gas, que bueno, nos va a decir rápidamente que ahí hay que actuar para no correr peligro. Hemos hecho una inversión de 2.000 detectores, 1.600 de ellos van a ser instalados en escuelas públicas de todos los niveles, desde el jardín hasta terciario universitario.